Que viva el Evangelio, que viva Jesucristo Que viva el Evangelio, que nos trajo salvación Dígalo Si alguno está dormido, hoy puede despertar Porque Cristo muy pronto vendrá El que ha de venir vendrá y no tardará Aleluya, esperamos tu venido maestro Puse sus palmas con mucho gusto, con mucha libertad Es hoy Que viva el Evangelio, que viva Jesucristo Que viva el Evangelio, que nos trajo salvación Si alguno está dormido, hoy puede despertar Porque Cristo muy pronto vendrá Si alguno está dormido, hoy puede despertar Hoy querido, hoy podrá Cuando se espera la venida de Cristo en sus hermanos Aleluya a Dios en nuestra noche Gracias maestro, gloria Adoramos 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 maestro Adoramos maestro Ya viene Cristo Señal está Almas salvadas Viene a llevar Ya viene Cristo, señal está Alba salvada tiene mi amor Te voy con Dios Te voy con Cristo Te voy con Dios Te voy con Dios Te voy con Cristo Te voy con Dios Si nos fuimos bien al maestro Nos iremos a ver Dale palmas Perdido mi hermano Gracias Señor Gracias Padre por la Señor Pronto será tu venida Por eso que damos Amén Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Alza tu voz Alza tu voz Y a su nombre Aquí está la presencia de Dios hermanos